Pásala bien, el país de los jóvenes te cuenta sobre el nuevo FoodCorn del Centro Comercial Unicentro. Con más de 27 años de trayectoria, el Centro Comercial Unicentro representa un punto de encuentro importante en la ciudad de Guatemala, recibiendo miles de personas al año. Ofrece instalaciones modernas y funcionales para servir a las familias. En este 2022 se realizó una importante remodelación en su FoodCorn, manteniendo los 12 restaurantes conocidos por los usuarios. Cuenta con opciones de comida rápida, comida casera y un mix de restaurantes que lo hacen el favorito de muchos. Este nuevo FoodCorn tiene una capacidad de atender a 560 personas en simultáneo, dando una oportunidad de reactivación económica. Centro Comercial Unicentro busca ofrecer las mejores condiciones y servicios en sus instalaciones para los cuatemaltecos. Pásala bien, visita www.alpaísdelosjovenes.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!